hola amigos hoy les traigo un crossover de marbles capcom infinite de xbox one hay otros crossover como clash of superheroes el primero marbles capcom 2 el marbles capcom 3 ultimate y este último esta última versión de infinite espero les guste mi gameplay hay varios crossover también de x-men vs street fighter marbles super heroes esas otras pero son parecidas iguales de mismos superhéroes esta versión es limitada ya que no salen los x-men y está limitada como el flash of superheroes de playstation 1 consolas arcades espero les guste mi gameplay los dejo los dejo ver y vamos a darle gracias les mando un saludo a todos los que me ven mi canal y solamente eso quiero decir muchas gracias por seguirme y los dejo a darle sin duda uno de los mejores juegos de playas los de marbles capcom de los más esperados por los fans y pues es una gratitud que si yo con ellos y aparte me gustan mucho los juegos de playas y 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